¡Buenas noches! 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 Ni nunca pa' recordar, ni nunca sentimentar Otros se quedan llorando, yo canto pa' no llorar Tu amor ha sido rico de volver, nunca me quiste por ti Yo me cansé pensando que el traíso de ver Valor, pero puso su valor, a veces en el mar Y la de rabia, yo no he pensado que el traíso de ver Tal vez, no lo sé, tal vez, no pueda tener Tal vez, te provoca risa verme que el traíso de ver Del Perú Chabuca Granda Surco Dentro de un surco abierto que caminar Con un lucero de infinita soledad Y con una canasta de vidre real Con agua de un arroz o de oscuridad Y todo un chico abierto que caminar Al no ser de infinita soledad Y con una pucada hasta debil regar Un agua de un arroyo dio su voluntad No sé si me he hecho perder Y que el agua de un arroyo se echó a correr Al no ser me gusta la humanidad Y que el agua de un arroyo dio la libertad No sé si me he hecho perder Y que el agua de un arroyo se echó a correr En una hora triste quise cantar Y dentro de mi llanto quise gritar Y dentro de mi canto quise llorar Pero tan solo canto para callar La mala jala hora en que fui a cantar La mala jala hora en que fui a gritar Si gritando se llora para callar Y mi vaso sediento no sé cantar La mala jala hora en que fui a cantar La mala jala hora en que fui a gritar Y así se fue el lucero a su claridad Y así se fue el arroyo a su libertad Me llegó la hora de claridad Me llegó la hora de claridad De claridad De claridad De claridad De claridad De claridad Hemos grabado un disco De canciones de Latinoamérica De México al sur Lo hemos hecho recién Parado No, lo hemos hecho recién De Chabuca Granda El surco Ahora vamos a hacer de Rubén Blades De Panamá Parado Ahí va Tres Y... Ahí va Y... Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Y... Ahí va Que ven a la luz a la final de su tumultra Y construye un nuevo tour pa' no ver Y se queda entre los curvas y se consume Lamentando lo que nunca llegó al cielo Yo no fui el mejor ejemplo y te lo admito Así les juzgaron la noche al otro día Pero fui sincero y eso sí lo grito Que yo nunca he hipotecado a la alma mía Si yo vivo parado, hay que me entierren parado Si pague el precio que paga el que no vive La vida me arrastreja, pero jamás me ha planchado En las muellas y en las malas Voy con los dientes y labios Sonriendo y detenido Siempre para Las desgracias hacen fuerte al sentimiento Se asimilan cada golpe que ha aguantado La memoria se convierte en un sustento Celebrando cada río que se ha cruzado Me pregunto cómo puede creerse vivo El que existe va a curar para los demás Que se calle y que se salga del camino Y que deje al resto del mundo caminar Que me entierren parado Que me entierren parado Ahí te dejo mi sonrisa y todo lo que me ha quitado Lo que perdí no he llorado Si yo he vivido sobrado Dando gracias por las cosas Que en la ruta me encontrará Sumo el resto en carne propia Mi conciencia abrazar Mi conciencia abrazar Mi conciencia abrazar Sigo parado En agua y luna mojar Disfrutando la memoria De los ríos que he cruzado Aunque casi me haya ahogado Sigo parado Sigo parado Sigo parado De Cuba, Silvio Rodríguez Hala de Colibrí Un saludo Hoy me propongo fundar un partido de sueños Talles donde reparar alas de colibríes Cienfiten tarados, enfermos, cortos y sin amor Hullidos, enanos, vampiros y días sin sol Hoy quiero patrocinar el candor de esa unciana Esa crítica más a Dios que no es posmimodernal Cienfiten proscritos, rabiosos, muertos y hogares Desaparecidos deudores del banco mundial Por una calle descascará Con una mano bien apretada A la de colibrí, liviana y pura A la colibrí, a la cura Hoy voy a hacer la asamblea de flores marchitas De desecho, de fiesta infantil, de piñatas usadas De sombras en pena del reino de lo natural Que otorgan licencia a cualquier arte pago de amar Por el levante, por el poniente, por el naceo, por nacimiento, por el nacimiento, por tanta noche, por el sol y el día A la de colibrí, a la de colibrí, liviana y pura A la de colibrí, para la cura A la de colibrí, para la cura A la de colibrí, para la cura A la de colibrí, liviana y pura A la de colibrí, para la cura 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 con la luna, ay, 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 que los dos miramos junto, ay, 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 que se acabó con los nombres, ay, ay, estampados en el muro, ay, 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 como la mujer del calendario, ay, 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 cambia todo en este mundo, ay, 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 ay. Pies acá con el lirio, ay, 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 que plantarnos en el patio, ay, 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 no era un que plantaba, ay, 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 era tu se enamoraba, ay, 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 porque la natura, la natura, ay, ay, a la natura, ay, que los dos miramos junto, ay, ay, ya, ay, 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 ay. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! En la guitarra y el charango, Mariano Delgado. En la flauta, Víctor Carrión. En el violín, Irene Cagario. En el violonchelo, Paula Pomeraniec. En el clarinete, Emiliano Álvarez. En la batería, Julián Baglieto. Y en el bajo, Juan Pablo Rufino. Fuerte para ellos, un lujo. Y hartos payastos para Piazola, digo. ¡Ay, cómo estoy! Inevitablemente, el tango. Preludio para el año 3001. Para eso. Renaceré en Buenos Aires en otra tarde de julio Con estas ganas tremendas de querer y de vivir Renaceré fatalmente y seré el ánimo 3.001 Y habrá un domingo de otoño por la plaza San Martín Le ladrarán a mi sombra los perritos barabús Con mi modesto equipaje llegaré del más allá Y arrodillado en mi río de la plata lindo y sucio Y amasaré otro incansable corazón de borro y sal Y vendrán tres lustrabotas, tres balazos y tres brujos Mis inmortales con pinches gritándome fuerza Ayer, nacer, nacer, dale, vive, metela hermano que es duro Pero es muy bueno el oficio de morir y renacer Renaceré, renaceré, renaceré Y una gran voz extraterrestre en el hogar A fuerza antigua y bondosa de la fe Para volver y para creer y para luchar Entre un clave y otro planeta de local Porque si nadie ha renacido yo cantaré Ni buenos aires, siglo treinta, ya verás Renaceré, renaceré, renaceré Renaceré, 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 renaceré Renaceré de las cosas que he querido mucho, mucho tiempo Cuando los dioses de casa digan bajito un volveo Yo besaré la memoria de tus ojos tacitulvos Para seguirte el poema que a medio acero me quedó De naceré de las frutas de un marcado con laburo Y de la ambruga serena de un romántico café Y un sideral superrante a la sala de mayo a su turno Y una bronca de obreros por el sur renaceré Pero verás que renazco en el año tres minutos Muchachos y chicas que no han sido y que se han Bendeciremos la tierra, tierra nuestra y te lo juro Que a Buenos Aires de nuevo nos pondremos a fundar Renaceré, renaceré, renaceré Y una gran voz extraterrestre me dará La fuerza antigua y gloriosa de la fe Para volver, para creer y para luchar Tendré un clave de otro planeta en el ojal Porque si nadie ha renacido yo podré Mi Buenos Aires de siglo XXX ya verás Renaceré, renaceré, renaceré 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 Parece un trozo de sombra la noche y yo en la sombra cariño y lento Mientras tanto la verúa se acertúa con sus púas en mi corazón En esta noche tan fría y tan mía pensando siempre en lo mismo, mi abismo Y aunque quieras yo arrancarla, desecharla y olvidarla, recuerdo más Garúa, sola y triste por las eras, tu corazón transido Con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo Porque aquella con su abido hoy le abierta una botella Me bendigo, como un duerte que en la sombra más la busque y más la nombra Garú, tristeza, si hasta el cielo se ha puesto a llorar ¡Gracias! 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 Transido, con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo, porque aquella con su olvido y abierta gotera, perdido, como duele que en las ondas la busca y más la rompa. Garubo, tristeza, si hasta el cielo se ha puesto a llorar. Nosotros no venimos del tango. Cuando pudimos elegir, elegimos otra música. Nuestros viejos intentaron cuando éramos chicos. Trataron de meternos bajo la piel aquella maravillosa música. Pero claro, hay una edad en la cual cualquier cosa que tenga que ver con los viejos está mal. El tiempo pasa inexorablemente. Y de la misma manera que uno se reconcilia con sus afectos familiares, se reconcilia también con aquella maravillosa música. Y un día, no sin asombro, descubre que en realidad nuestros viejos sí ganaron la batalla. Y que sí habían logrado meternos bajo la piel aquella maravillosa música. Y pasamos de sentir vergüenza de que nos relacionen con nuestros viejos. A sentirnos profundamente orgullosos de tener una cosa más en común. La música. He llegado hasta tu casa Yo no sé cómo he podido Si me han dicho que no estás Que ya nunca volverás Si me han dicho que te he sido Cuánta nieve hay en mi alma Qué silencio hay en mi puerta Que al llegar hasta el umbral Un cantado de flor me retuvo el corazón Nada, nada queda en tu casa natal Solo que las arañas que te dejan el yullar y el rosal Tampoco existe y es seguro que se ha vuelto a ti Todo es una cruz Una palabra más que tristeza y inquietud Nadie que me diga si vives aún donde estás Para decir que hoy he vuelto arrepentido A buscar tu amor Ya me alejo de tu casa Y me voy Yo ni sé dónde Sin querer te digo adiós Y hasta el eco de tu voz De la nada me responde Con la cruz de tu candado Por tu pena Yo he rezado Y he robado en tu portón Una lágrima hecha flor De mi pobre corazón Nada, nada queda en tu casa natal Solo que las arañas que te dejan el yullar y el rosal Tampoco existe y es seguro que se ha muerto a ti Todo es una cruz Nada, nada más que tristeza y inquietud Nadie que me diga si vives aún donde estás Para decirte que hoy he vuelto arrepentido A buscar tu amor Las manos increíbles Más que eso Las cabezas increíbles Delito y tal ¡Aplausos! Aplausos 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! Te voy a hacer una casa en el aire Solamente pa' que vivas tú Después le pongo un letrero que trate Con nubes blancas que diga la luz Después le pongo un letrero que grate Con nubes blancas que diga la luz Cuando trata de luz en una serie a mí Y alguno quiere hablar de amor El tipo tiene que ser aviador Para que pueda hacerle una visita El tipo tiene que ser aviador Para que pueda hacerle una visita El que no vuela en la luz A ver a la luz en las nubes Y si no vuela no llega a ser aviador A ver a la luz en la dimensidad A ver a la luz en la luz en las nubes Y si no vuela no llega a ser aviador Un día pensás como será de bonito Y mirá arriba de todo el mundo Allá en la nube con los angelitos, sin que te pueda molestar ninguno Allá en la nube con los angelitos, sin que te pueda molestar ninguno Si te preguntan cómo se suben, tú dices que muchos se han perdido Para ir al cielo creo que no hay camino, nosotros dos iremos en una luna Para ir al cielo se teman y caminan, nosotros dos iremos en una luna El que no vuela no sube, a ver a la luz en las nubes Y si no vuela no llega ya, a ver a la luz en la dimensidad Si te casas en el aire, para que no la borres a nadie ¡Esto es para Dani! Como esa casa no tiene cimientos, en el sistema alimentado yo Los pedazos tienen el firma peso, los angelitos que le pido adiós Los pedazos tienen el firma peso, los angelitos que le pido adiós Voy a explicar cuáles de botínos y hacer una casa en el aire La única forma de vivir tranquilo, porque de aquí no lo sabe nadie La única forma de vivir tranquilo, porque el camino no lo sabe nadie El que no vuela no sube, a ver a la luz en las nubes La única forma de vivir tranquilo, porque de aquí no vuela no llega ya, a ver a la luz la dimensidad Voy a explicar mi casa en el aire, para que no la borres a nadie ¡Esa! ¡Bravo, eh! De México José Alfredo Jiménez Una ranchera ¡Vámonos! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Que no somos iguales Dice la gente Que tu vida y mi vida Se van a perder Que yo soy un canalla Y que tú eres decente Que no seres distintos No se pueden creer Pero yo ya te quise Y no te olvido Y morir en tus brazos Eres mi ilusión Yo no entiendo esas cosas De las clases sociales Solo sé que me quieres Solo sé que me quieres Y que te quiero yo ¡Esa! Y más Donde nadie nos juzgue Donde nadie nos diga Y no hacemos mal Y vámonos Alejados del mundo Donde no haya justicia Ni leyes Ni leyes ni nada No más Nuestro amor ¡Esa! 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 Si no somos iguales, ¿qué nos importa? Nuestra historia de amores, te quitarás que seguir Y como alguien me dijo, que la vida es muy corta Y una vez para siempre, he venido por ti Pero quiero que sepas, que no te obligo Que si vienes conmigo, es por amor Y con todas tus fuerzas, lo que soy en tu vida Para que vean que me quieres, como te quiero yo Donde nadie nos juzgue, donde nadie nos diga Y ya seamos malas y más durados Alejados del mundo Donde no haya justicia, ni leyes a minar No más nuestro amor Si no somos iguales ¿Qué nos importa? ¡Gracias! ¡Gracias! A veces cuando pienso que todo está perdido Oye, si algo cargas por más de amor En principio con una palabra Yo de una vez me voy tan transparente ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! Vale la pena, nada, que esto vuelva a andar, está buenísimo. Gracias a la gente de OCA por invitarnos, nos han tratado muy bien, sobre todo ustedes. Muchas veces me pregunto, ¿qué estamos haciendo acá? Dejo de pensar y veo que al final siempre estarás, siempre estarás. ¡Aplausos! 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 De estar en libertad Es que siempre estarás Siempre estarás en mí No soplo como una lluvia Con un rayo de luz Con oxígeno atrás Mi vida está a estallar Y es que siempre estarás Siempre estarás en mí No soplo como una lluvia Una voz con un sentimiento Con una canción Algo más que me ayude a despertar A seguir No bajarlo al día Siempre hay que seguir No es peces No te enseguirá David No hay que seguir Solo hay que seguir Y es que siempre estarás Siempre estarás en mí Y es que siempre estarás en mí Y es que siempre estarás en mí